Hola y bienvenidos al Financial Market Weekly Report, soy Sergio Quilhembe de TradingWatchTV. En esta lección video vamos a analizar la semana de trading en los principales mercados financieros mundiales y ver las probabilidades y perspectivas para próximas semanas de trading en acciones, índices, bonos, materias primas y divisas. También vamos a mirar el calendario económico de la semana del lunes 20 de febrero hasta el viernes 24 de febrero de este 2017. Y al final del programa vamos a ver algunos artículos y algunos posibles catalizadores no importantes para los mercados y algunas noticias que realmente debido a su importancia podrán tener algún impacto en los mercados y de hecho pues hacer fluctuar los precios tanto a la alza como a la baja. Pues ya vamos y vamos empezando directamente. Pues antes de empezar ya sabéis que yo soy Sergio Quilhembe de Trading Wall Street TV y aquí tenéis mi página web Join Capital Trade World Investment Management y si queréis conocer más acerca de mí, de mis servicios, quién soy y qué es lo que en que yo os puedo ayudar pues sin dudarlo pasaros y visitar www.jctwin.com repito www.jctwin.com y ya veréis todos los servicios y cómo podéis contactar conmigo. Pues nada, ya vamos empezando directamente y ya vamos un rumbo estadounidense. Ya sabéis que me encanta dar mucho enfoque a lo que es Wall Street debido a las oportunidades que nos están ofreciendo a nivel semanal. Y aquí estamos con el Dow Jones Industrial Average y ya veis exactamente la semana alcista. Ya desde hace ya mucho tiempo ya se estaba viendo digamos desde el principio del 2016 pues ya veis exactamente el patrón que nos está que se estaba dibujando y ya veis exactamente que seguimos alcistas y ahora mismo posiblemente no se están se está dibujando un nuevo canal en el cual veremos aún más movimientos alcistas veis aquí que el volumen comprador y ya es ya se multiplicó por dos y es el doble de la media estamos cerca de los dos mil millones de contratos para el Dow Jones es decir que es muy alcista mucha gente está entrando y ya vemos directamente el patrón de escalera alcista y el canal se está digamos formando perfectamente no para ver si yo voy a eliminar este y también tenemos que tener y siempre trazar todas las probabilidades posibles para que no se nos escape las oportunidades y nosotros poder anticiparnos a ellas pues aquí os estoy dibujando esto y qué es esto pues esto es un posible nuevo canal alcista cuando yo lo estoy mirando ahora mismo pues yo estoy viendo esto y aquí cuando bueno eso es mucho y aquí pues ya se ve exactamente pues hacia donde puede ir y si estoy trazando esto si esto ahora mismo se dirige hacia hacia lo que es digamos la resistencia del canal como vemos aquí desde este punto pam 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 pues para mí la meta sería los 21 mil 500 es decir que eso es realmente lo que yo estoy viendo y hacia donde se está dirigiendo el dow jones industrial average 21 mil 500 aquí lo vamos a meter mucho más grande y así vais a ver exactamente de lo que yo estoy hablando y aquí lo tenéis aquí estamos en un gráfico semanal y lo vamos a mirar realmente en un gráfico mensual y en el mensual pues ya veréis exactamente que el dow jones sigue alcista veis aquí había esta resistencia esta primera boom tonteó un poco aquí lo que era la distribución nueva acumulación y luego ya lo superó brutalmente veis que eran tres meses alcistas bueno cuatro meses a la alza con un mes digamos un mes de un pequeño doji pero realmente que la gente que entraron en aquellos puntos estaban tomando digamos sus beneficios por eso veis que este gran volumen vendedor directamente el smart money la gente mucho más inteligente vino y compró y ya subió veis que por eso estaba diciendo que ahora mismo no es el momento de buscar una venta si se vende se tiene que vender bonos otra otra cosa incluso incluso a veces digamos esta correlación que uno suba el otro baje pues ya se acabará pero mientras tanto mientras todavía se pueda tener digamos esas jugadas casi aseguradas pues hay que aprovecharlas ya veis exactamente aquí cómo ha ido el volumen a nivel mensual estamos hablando de casi 5000 millones veis que es el excelente es el doble y eso es brutal y eso es brutal brutal veis que la media son 25 mil millones y ahora ya estamos en los 5000 millones a nivel mensual y eso es brutal así que ya veremos exactamente pues lo que hay pero veis aquí mi meta la meta que yo me fije 21 mil 500 y el dojo nos puede llegar a esto y ya veremos a este punto en este punto pues lo que va a ocurrir pero de momento veis que esto va subiendo y no va parando así que esta semana creo que habrá muy poco que comentar que la si la subida sigue y si hay continuación pues vamos a seguir comprando esa es la única cosa que tenemos que hacer seguir comprando y no hay nada más cuando el mercado se indica que va hacia alza pues seguir comprando y gestionar el riesgo veis que seguimos vamos a hacer un poco de acción de precio veis que el técnico nos dice dónde podemos llegar y la acción de precio nos indica que seguimos por encima de 4 8 aquí vemos un pequeño gap pero es un gap tan pequeño que ese es el tipo de gap que no digamos que no se van a rellenar directamente el mercado va a seguir subiendo y luego si hay una pequeña corrección o algo así o veis algún tipo de movimiento de estos pues veremos unas mechas o o digamos nos vamos a quedar aquí lateralmente luego chocar aquí con lo que es el soporte de este nuevo canal y directamente boom sigue subiendo pero yo lo veo alcista así que hay muy poco que comentar realmente creo que la emisión de la elección de esta semana será muy rápido porque aquí es compra 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 vamos a intentar ir un poco más en profundidad a lo que es la acción del precio y ver un poco más de noticias no a ver si realmente se puede sostener dichas subidas nada más que veo un poco y vamos a mirar el diamonds que es el etf y qué es lo que hay con el etf pues el etf es igual lo veis aquí en semanal bueno eso ya lo necesitamos y veis que realmente pues aquí qué es lo que tenemos aquí pues aquí es ese movimiento alcista 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 y pues seguimos alcistas así que aquí hay poco más que contar veis aquí también hay este pequeño gap que se vería seguimos por encima de medio de cuatro no hemos llegado a lo que es a lo que es exactamente la media de los 20 millones de contratos así que seguimos alcistas no aquí veis que había esta zona de distribución acumulación movimiento lateral y ahora mismo pues boom y si hay continuación por encima de 206 con 50 pues seguiremos comprando no y la meta pues aquí si ese es un movimiento a donde se de rápidamente os lo voy a demostrar si lo vais a tener si el movimiento empezó ahí hasta aquí yo cojo esto y clon o clon vengo aquí el punto más bajo era este pues boom pues ya veis hacia dónde vamos 200 y casi por encima aquí digamos que aquí incluso que incluso aquí estamos en los 220 aquí y ahí está ahí lo veis lo que seguimos vamos con el nasdaq primero vamos a ver el composite voy a quitar esto el nasdaq composites pues veis perfecta subida semana de subida brutal voy a quitar cosas que ya no necesito tener en el gráfico y realmente una subida bien brutal seguimos alcistas todo sigue subiendo así que igual que el dow jones y que aquellas otras cosas pues seguiremos alcistas veis que aquí había los 5600 pues boom ya estamos por encima de los 5600 veis que desde ahí había este movimiento que yo estaba esperando y se cumplió y ya estamos camino a 5900 porque hay que tener cifras redondas o incluso me voy a atrever a decidir que una de las metas psicológicas para la gente si pueden ser no es que pueden ser serán los 6000 ok y ya lo tenéis porque pues aquí volvemos el movimiento empezó aquí hasta aquí que llegó digamos a un alto si vengo y que se pone en cloud si empezamos aquí veis que ya estamos estamos en el mismo punto aquí o en lo que es ya estamos en la resistencia si va a buscar el a b y luego el c pues el c estaría cerca de un lugar donde habría donde habrá convergencia entre 4 8 21 26 y al subir esto puede estar aquí cerca de los 5600 venir aquí bajar y desde aquí luego volver a subir porque porque el canal alcista aunque es este ya se encontraría en estas regiones veis que si aquí viene veis que ya no hay cracks como se estaba esperando que el mercado solamente va de una forma lateral y eso que quiere decir quiere decir que hay distribución de la gente que toman beneficios gente que entra en este punto toman beneficios y luego se acumulan órdenes veis aquí se acumula órdenes primera acumulación y luego aquí la gente que están tomando beneficios no salen todo de golpe salen poco a poco por eso se ve ventas y cuando hay ventas y otra gente que sale entrando yo mandé una noticia ayer a la gente del grupo en la consulta privada en la que había una empresa que estaba que iba a hacer exactamente una de compra de sus acciones debido a un buen cuarto trimestre a ver nos va a decir quién era alianz que iba a comprar por 3,2 mil millones de sus propias acciones debido a el margen de beneficio positivo que tuvieron en este cuarto trimestre y así que imaginaos un poco que es lo que va a hacer entonces necesitan tener estas distribuciones y cuando hay distribución pues con la gente estará vendiendo tomando sus beneficios es decir que la gente que compró aquí para tomar beneficios que tenemos que hacer vender y quién estará ahí para comprar pues el mismísimo alianz luego vamos a entrar y mirar exactamente digamos cómo se puede digamos efectuar dicha de compra pues ya veis que cuando aquí hay estas distribuciones que está vendiendo pues aquí directamente la compañía estará comprando primera segunda tercera y cuarta compra y luego boom ya se va porque cuando hay compra si gente vende otros compran eso aquí es la fase de acumulación de ordenes acumulación de subidas y luego ya se ve aquí y bam 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 ok primero suben llegan a la resistencia y luego van a puntos mucho más altos y luego pues vuelven a tomar beneficios porque entraron aquí imaginaos habéis entrado en 5000 y tomáis vuestros beneficios a 5800 ya son mucho 800 puntos y un estándar son 100 euros el puntos así bueno 100 dólares el puntos así que ya podéis hacer vuestros vuestros cálculos y ya veis que el nivel aquí son dos mil millones y dos mil millones de contratos entonces ya son cifras estratosféricas no pues ya está así está el juego y hay que entenderlo vale pues ya seguimos vamos con el nasdaq 100 ndx ndx pues igual seguimos en compra vemos el movimiento bien alcista todo nos indica la compra así que vamos comprando tenemos como meta los cinco mil cuatrocientos incluso cinco mil quinientos pero cuatrocientos ya está a nuestro alcance así que una semana más vamos a seguir comprando y veis que han sido mucho este tiempo de digamos alcista nos acercamos estamos sobre la media casi dos mil millones no un poco menos estamos a 730 millones de contratos comprados pues ya seguiremos seguiremos y ya seguimos alcista aquí no hay nada que decir ya vemos exactamente lo que están haciendo pues los líderes los fans empresas como facebook amazon netflix apple y google y también microsoft y otros grandes así pues ya siguiendo a la alza así que seguiremos también la misma pauta no vamos a seguir comprando y aquí vamos a mirar el qqq por si es el etf de nasdaq misma cosa aquí ya estamos casi a la puerta de los 130 seguimos por encima de las medias móviles y ya interactúo con cuatro y eso lanzará el precio a la alza y creo que un momento dado cerca por encima cuando se va a consolidar como veis que es el caso siempre se tiene que consolidar en algún punto para que haya distribución acumulación se va a consolidar por encima de 230 y luego vamos a tener el típico movimiento digamos lateral y luego pues nuevas subidas pero de momento seguiremos buscando compras ok en cucucu ya lo tenemos y ahora vamos al s&p 500 pero primero ya sabéis vamos a mirarlo en el mapa de los sectores aquí está y mapa de los sectores pues vemos todo todo en verde menos que sector materia prima sector de materia prima sobre todo petróleo y gas porque debido a las últimas noticias de los miembros de los miembros del opep que han reducido la han reducido mucho lo que eran la producción diaria pero vemos que realmente la cotización ha ignorado dicho dato porque realmente no hubo nada hubo solamente movimientos a nivel entraría pero los grandes movimientos que estamos esperando al sistas pues todavía no llegan no nos están llegando no así que tendremos que esperar otras cosas y ahora enfocándonos un poco en el resto pues ya veis que todo verde a la excepción de facebook pero facebook como estaba diciendo yo entré en facebook en 133 y subió un poco a 134 luego regreso está diciendo que es una empresa que le gusta mucho a wall street ha sido ya adoptada por wall street y su subida ya como lo podéis ver aquí un poco va a ser una subida muy tranquila un movimiento alcista muy muy tranquilo así que como veis aquí como veis facebook google y veis facebook google y otras cosas veis que son todos los movimientos son alcistas pues será igual se va se va a quedar así pero hay que dejar de tiempo a la acción no hay que ver a que yo entré que bajo no 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 es una acción que va a subir pero su beta es decir su lo que es el beta es lo que es su volatilidad en comparación a lo que es el nasdaq donde lo que es su mercado no es un beta inferior a lo que es el movimiento del nasdaq así que es una compañía que va a subir tranquilamente durante mucho tiempo pero es va a ser alcista tenéis que entender también lo que son acumulaciones y distribución y como va y como fluctúa la cotización de la acción así que hay que dejarle tiempo pero a largo plazo va a estar alcista como veis en tecnología es el único que estaba en rojo pero no tan grave no sector financiero sector financiero gran ganador y seguirá siendo el gran ganador ya veis un poco empresas como bank of américa un 6% si buscamos aquí en gente que han ganado veis que el máximo aquí era un 5 aquí un 5 aquí el cisco un 7 pues es el único que lo ha abatido no pero qué es lo que quiero decir con esto es que los grandes ganadores de todo lo que es la política de trump y todas esas cosas todo lo que está haciendo es el sector financiero porque con todo lo que se va a hacer a nivel de infraestructuras todas esas cosas crear empleo eso requiere dinero y dónde está el dinero aquí entonces ellos van a seguir con su fiesta y seguirán alcistas vais a ver ya se vio compañías sobre todo en este sector y investment bank veis que aquí es todo verde y eso es brutal es realmente brutal brutal y esa subida va a seguir veis empresas como Goldman Sachs veis que estaba 240 ya subió esto ahora mismo está en 250 pues vamos a seguir comprando todas esas cosas y seguir aprovechando entonces vemos que encontramos los sectores en los cuales hay que estar es finanzas bienes de consumo hemos visto datos en los cuales la gente estaba consumiendo más sobre todo con cosas como Apple y todas esas cosas sector de sanidad también se está portando bien y aquí algunos en servicios no ahora rápidamente vamos a mirar el mapa de los ETFs y ETFs pues que es lo que vemos todo en verde menos que menos energía como habéis visto energía estaba bajando aquí veis también el hueso USA States Oil Fund estaba bajando y un poco de todo el casi nivel de metales aquí bajando un poco pero esas son las empresas pero aquí veis que la materia prima en sí subió una subida muy muy tímida pero todo el resto todos los sectores aquí veis que todos los sectores estaban todo en en verde menos energía los índices todos los mercados a la alza incluso los mid caps y los inversos pues si eso sube los inversos van bajando y el VIX incluso bajando cuando nos focalizamos un poco a lo que es países emergentes el resto del mundo pues todo el mundo ya también está empezando a subir y no hay nada más que comentar pues se seguirá así digamos la semana que viene digamos todo el mes de febrero y ahora pues volvemos un poco al gráfico y en el gráfico que es lo que estamos viendo pues en el gráfico estamos viendo esa subida no vemos aquí el patrón que está dibujando seguimos alcistas 2350 puntos camino a 2400 puntos y ya está no hay nada que decir seguimos comprando seguimos por encima de las medias móviles y todo eso sigue alcista no hay nada más que decir aquí SPY tampoco va a tener que comentar mucho porque eso que es pues aquí veis claramente alcista nos acercamos a la media semana alcista y aquí tenemos que tener que un seguimiento a esto y camino hacia los 240 puntos no hay nada que comentar ahora miramos el VIX ya lo hemos visto si esto sube pues el VIX en el índice de volatilidad donde tendría que estar seguir hacia la baja veis que hubo unos spikes aquí de volatilidad rápidamente pero vuelve y sigue bajista y sigue por debajo de la media de 8 intentó alcanzar 21, 26 pues fue rechazado y sigue donde está así que el VIX sigue por debajo de 12 veis que estamos en Inside Week Candle aquí sigue por debajo de 12 así que el mercado va a seguir alcista y se está trazando una especie de digamos aquí triángulo así y veis que esto o se rompe hacia la baja o rompe hacia arriba pero de momento se está rechazando y creo yo que el VIX se quedará aquí en zona de entre 10 y 9 ok ahora vamos al Russell 2000 Russell 2000 los small caps ya hemos visto que eso seguía alcista pero veis que los small caps ya están justo por encima de los altos históricos pero con mucha 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 indecisión no con tanta fuerza como se estaba esperando pero vemos que el banderín 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 bam bam alcista aquí boom el break ahora nos hace falta continuación para estar por encima de los 2400 puntos pero seguimos por encima de las medias de 4 y de 8 y ya está así que aquí queremos ver digamos una continuación pero con mucho más fuerza no para poder llegar a 2420 aquí el IWM IWM que es el ETF pues igual aquí ya vemos estamos casi a los 140 y no 139 con 10 y aquí tenemos que estar por encima de los 139 con 50 y el camino hacia los 140 y es igual vemos aquí el banderín y ya empezamos ya hemos vuelto a resistencia y nos hace falta superar dicha resistencia y aquí ya está y aquí vamos a mirar los bonos directamente los tradeables ese es el TI aquí está y veis que aquí que es lo que está pasando los bonos se quedan digamos hay una especie de banderín como era el caso aquí bajista y eso es la misma cosa y a ver exactamente lo que está pasando aquí pues hubo un gran movimiento lateral y aquí veis que estamos seguimos como en un inside with candle y a 4 y 8 hubo ya esta convergencia se está rechazando precios mucho más altos veis que desde este punto yo estaba esperando aquí una aceleración continuación a este momento exista para que venga a chocar con 21 y 26 de respeto en lo que va de medias móviles pero no porque porque en este punto si os dais cuenta 21 y 26 actúan aquí como una resistencia y esa resistencia era un antiguo era un antiguo soporte no y así que pues aquí pues no se vio dicho movimiento y se quedó de una forma lateral y ahora mismo no tenemos ninguna dirección pero un momento dado se tendrá que acelerar ok y vamos ahora mismo al bono de tesoro 30 años y disculpadme que estoy con congestión nasal y aquí pues igual está bajando subiendo bajando subiendo y ves que es lo que está pasando aquí cada vez es que hay mucha gente que cuando eso está bajando cuando lo está vendiendo lo está comprando para tomar sus beneficios y meter el dinero en lo que es la renta variable no en dow jones y todas esas cosas y entonces aquí se entiende que hay acumulación distribución pero a la inversa y realmente eso eso hace que esto se queda así porque también que es lo que está pasando cuando la gente está vendiendo y que toman sus beneficios quien lo está comprando la mismísima fed eso es digamos un poco su política de quantitative easing que ellos imprimen dinero para comprar lo que es la deuda no y la gente pues tienen que poder pagar esa gente entonces si te compran los bonos la gente que vende lo que venden los bonos toman el dinero y lo meten directamente en wall street y de hecho el momento que vemos aquí y vemos aquí que la media móvil de 208 semanas actúa como un soporte perfecto y exactamente hemos llegado al mismo punto que éste para así que ya veremos lo que está pasando seguimos en toda la venta si bien a chocar aquí veis que 21 26 estarán alrededor de 151 con 50 si rebota y que sigue bajando pues nos quedaríamos exactamente en el mismo punto y se confirmaría la baja del precio de los bonos y la subida de la renta variable en este caso wall street ok y vamos a terminar con el índice del dólar de x y y aquí lo tenemos y el índice del dólar intentó subir un poco pero ya vemos que estamos subimos aquí en este patrón de curva y ya se dio y creo que ahora mismo vamos a ampliarlo si esto está así pues ahora pues ahora mismo podemos ver veis que hay una convergencia de todas las medios móviles y se intentó subir pero se rechazó y ahora no es el momento de estar todavía con el dólar americano no porque porque no nos da ninguna dirección digamos no se está confirmando nada no nos da ninguna dirección y queremos tener una dirección eso puede ser un banderín y volver a bajar o aquí pues solamente un retroceso del a b c y ahora ir a buscar el de más arriba y ahora mismo pues ya veis que aquí se intentó anular con este engulfing bullish no es decir que esto engloba la de la bajista precedente y normalmente nos tendría que dar este movimiento pero veis que se dio lugar a la tu lugar es dicha alza no de continuación pero qué es lo que pasó se rechazó ahora que la semana que viene si ya somos domingo entonces se puede el mercado puede abrir en el mismo punto bajar o subir si es una bajada pues sería igual y seguiría bajando sería a b c luego el de más bajo para llegar a 52 y 104 o si sigue subiendo pues sería solamente el banderín y sería el a b c d a la alza si tomamos este punto esto aquí habría vuelto por debajo del 50% de retroceso fibonacci entonces ir a buscar más del 50% incluso si puede ser algo algo así no entonces sería a b c y luego boom y a buscar el de o si no sería a b c y el de más bajo veis que aquí yo tenía las dos cosas y es esto porque necesitamos una dirección bien concreta no algo bien concreto y aquí pues puede ser por encima de ahora mismo pues sería esto hay un nuevo punto de compra aquí diría yo por encima de 101 con 50 debe ser sí aquí vamos a decir que aquí veis este punto aquí 101 con 50 que es el nuevo punto de compra y comprar ahí para volver de 101 con 50 para volver exactamente a 103 así es y aquí pues mi punto de venta seguiría igual aquí seguir aquí por debajo de todo esto aquí por debajo de 99 con 50 a vender para ir hacia 97 ok ya está y ahora pues nos vamos a interesar al resto del mundo y vamos mirando lo que está pasando sobre todo en el fuchi porque veis que a nivel político geopolítico y esas cosas muchas intervenciones de teresa may con la política de trampa y con el ue con el brexit pero ya como se estaba comentando el fuchi es el único índice que cuando estaba bajando ha vuelto a sus saltos históricos y ahora veis que se está consolidando por encima aquí veis exactamente de lo que estaba hablando yo subida distribución nueva acumulación y va a volver a subir entonces aquí de momento estamos en inside week candle pues tenéis que entender esto que ya se ve este mecanismo hay que entenderlo porque ahora mismo tenemos digamos esto este punto y es decir que porque no me deja pintar ahora sí 7000 digamos 7340 por encima sería boom volver a comprar las empresas del fuchi y que vaya y que siga subiendo así es veis aquí porque hubo consolidación veis aquí la gran distribución otra vez de los beneficios la gente que entraron en este punto boom se distribuye aquí se vuelve a acumular volvemos al punto donde la gente empezó a hacer su gran distribución veis que aquí subió directamente boom un digamos un bearish reversal no veis aquí como se dice engulfing bullish y bearish también y bearish reversal porque porque subida bien fuerte directamente boom engulfing esta vela oso es mucho más grande que esta vela toro vela verde y directamente dio la reversa lo anuló completamente es decir que esto era como el alto digamos el alto histórico esas dos se anulan entre sí es decir que el punto más alto era este y ves que coincide con lo que es la convergencia y aquí era el break realmente pero eso es un break demasiado arriesgado yo prefiero jugarme este break aquí pero aquí tenemos algo que cuando vemos esta señal sabemos que va a volver aquí a este punto así que la semana que me abrirá y estará por aquí y también puede empezar a tontear aquí en este punto antes o de subir o de esperar a chocar aquí con lo que es si se extiende veis o intentar chocar en algún punto pero realmente creo que esto vaya subiendo como hemos visto aquí veis aquí las acumulaciones y distribuciones de acumulaciones pues vamos aquí era en dos fases pero aquí también puede ser igual puede ser primera fase luego segunda y luego boom volverá a subir pero el canal ya se está dibujando y el fuchi yo sigo siendo muy comprador del fuchi y muy alcista por el fuchi y veis que le ayudó muchísimo a tener el pound tan débil tenéis que entender eso cuando el pound está débil eso permite al capital extranjero de fluir dentro del país y permitir pues subir el precio digamos de sus activos activos porque hay gente comprando ok ya seguimos si vamos a mirar el bono inglés flg y el guild pues también subiendo veis ahora mismo yo hace un tiempo estaba comentando este rango que no me gustaba nada y eso realmente porque lo tengo así eso tenía que estar aquí no me gustaba nada este rango y ahora empezamos ya a salir un poco veis 21 26 4 8 y aquí exactamente 52 todo en el mismo punto y ahora que si esto aquí lo tomo si esto se confirma pues boom 130 sería la primera meta va a la congestión que tengo yo eso sería la primera meta aquí aquí boom boom 130 luego subiendo veis que exactamente siempre 127 segundos como 3 3 y ya para volver a lo que es digamos alcista pero eso coincide porque porque vemos aquí aquí soporte resistencia soporte 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 boom resistencia aquí boom veis que aquí ahora estamos aquí sobre el soporte y que es lo que vamos a buscar resistencia entonces cuando esto ocurra el guild puede estar digamos puede estar subiendo y eso sería algo bueno para el guild y así que tenemos que estar pendiente de esto porque porque tenemos todas las minas móviles ahora mismo que estarán como soporte están en el soporte y el guild el precio de la cotización del guild tiene que ser arriba ahora mismo como tenemos otra esa convergencia veis todas las minas móviles aquí eso explica el movimiento lateral pero seguimos alcistas ok entonces el guild también a vigilar y vamos a mirar el el índice del pound el índice del pound donde está aquí y ya como se ve vamos a quitar esto ya sabéis que yo estaba mirando hace un tiempo y esto bueno veis que el hombro cabeza hombro invertido tiene que subir o romper aquí para arriba rellenar dicho gap y luego volver a subir para estar aquí en lo que es esta el antiguo soporte aquí resistencia y pues sigue sin ocurrir los acontecimientos los últimos acontecimientos están impidiendo esto pero nos quedamos con dicho movimiento pero que estamos viendo al bajos más altos y también últimamente pues una especie de triángulo eso sí que lo voy a trazar pero al que sí que eso hace que haya mucha cosa aquí en el gráfico pero también es para ayudarnos y daros un poco una especie de clase de análisis técnico de acción del precio veis si tomamos esto y esto esto aquí hubo un gap y luego ha vuelto pero ponemos fijarnos a fijarnos solamente en este incluso tomar este pues da igual veis si se forma un triángulo que es lo que va a pasar ahora mismo veis que estamos silencio ubicando el aquí un gap o hacia abajo aquí así o esto sería se rompe así este sería bajista o desde este punto rompe de una forma alcista lo que veis aquí porque tenemos esto o se rompe aquí hacia arriba o aquí hacia abajo lo que no tenéis eso es lo que está pasando con el pago de ese que el pago va a ningún lado veis que ahora mismo pues estando en una operación de forex con esto incluso solamente con el índice del pago no merece la pena porque no va a ningún lado ok queremos cosas como el fuchi que sube el bono ahora mismo parece que va a subir y todo no entonces si me fijo en unos tweets va a ser un pequeño resumen de estos dos mercados no el dow seguimiento alcista nasdaq seguimiento alcista s p500 seguimiento alcista los bonos realmente no van a ningún lado el índice del dólar americano se queda un poco parado nos tiene que dar una dirección tal vez puede hacer alcista o bajista es decir que ahora mismo puntos de interrogación luego con los bonos también necesitamos ver qué es lo que está pasando realmente con el mercado si hay gente que siguen vendiendo digamos distribuyendo digamos vendiendo sus bonos y que la fed los de compra le estarán dando un dinero y van a volver a la renta variable eso significaría mucho más movimiento alcista para los mercados los norteamericanos y hay que mirar los sectores exactamente sectores financieros tecnología sector de salud sanidad que está subiendo bien servicios y bienes de consumo boom alcistas luego si nos focalizamos en en gran bretaña no reen unido en reunido de la ente que es lo que hemos visto fuji el fuji 100 esto lo veo alcista si tenemos hay mucho más movimiento que volvemos a esta resistencia aquí lo superamos y pounds y gills también el bono el gills también puede ser también alcista y el el pounds pues como lo veis de momento pues puntos de interrogación nos hace falta un movimiento bien concreto ok ahora vamos al stocks vamos a europa y os digo que os voy a preparar para la semana que viene un digamos algo mucho más completo en el cual vamos a ver el stocks 50 con todo como veis como vemos un poco el mapa de los sectores pero estaba intentando encontrar algo pero lo tengo todo en gráfico así que se va a hacer mucho más en base a gráfico análisis técnico vamos a ver un poco cada sector por separado veis que hay mucho como 10 o algo si vamos a intentar tener los siete sectores bueno el equivalente de lo que vemos de lo que vemos aquí en el mapa de los sectores no aquí en eeuu pues vamos a intentar tener la misma cosa y si vuelvo aquí tener exactamente esto pues para el s&p 500 pues aquí ves que es bien bonito se ve en mapa pero para los stocks 500 pues se vería digamos en gráficos y aquí pues veis lo que estaba comentando y siempre vuelvo a comentar desde este punto abril de 2015 pues todos los índices incluso el futsi estaba en este punto bajo a principios 2016 doble bottom aquí doble suelo y luego pues futsi es el único que ha vuelto aquí y que lo superó punto de esto no estamos casi mitad del camino si esto es el punto a es el b aquí el c pues vemos que solamente estamos a mitad de camino no pero eso que es aquí vemos claramente el movimiento bajista se paró aquí y desde entonces estamos en un movimiento alcista ese es el cap típico que en hendel veis que aquí se está dando esta parábola esa curva y ahora mismo vamos a tener un nuevo canal alcista con a b c d pam 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 vamos a volverlas aquí pero vemos que en europa debido a los problemas políticos que tiene europa presidenciales y todas esas cosas política social inmigración y mucho más cosas y problema bancario con bancos de italia grecia y países que tienen problemas con sus deudas soberanas pues vemos que en europa la situación es mucho más lenta por eso veis que no me encanta estar operando con europa ahora mismo solamente vuelvo a repetirlo son jugadas con compañías y compañías y sobre todo industrias una industria que me encanta de europa que es la que mejor funciona para mí para mis operaciones el sector de lujo eso está compañías como 2 2 louis vuitton l'oréal cristian de otras cosas sobre todo en francia algunas compañías de suiza y otras de alemania no compañías o por ejemplo de acciones que tiene una cotización por encima de 100 debido a que volatilidad es decir que una empresa que tiene un precio de 150 pues puede pasar de 150 a 155 de una forma muy rápida pero de otro lado una empresa que por ejemplo indite existan 30 y pico pues no va a pasar de 32 a 37 así en una semana no será 32 32 con 50 luego bajó un poco 32 con 34 veis que eso no así que es difícil poder hacer dinero cuando no haya no haya tanta volatilidad y hay que ir a por activos que lo tengan así de una forma semanal podemos ser un dinero consistente pero gestionando bien el riesgo y ese es el problema que se encuentra ahora y ahora creo que lo vais entendiendo porque me enfoco mucho más a lo que es wall street porque tenemos jugadas bien bonitas y no nos hace falta estar con muchos activos solamente conociendo las principales empresas bueno en este caso el mío lo que yo estudié lo que yo investigué pues podemos sacarle beneficio de una forma semanal y siendo consistente con esto ok pues aquí europa pues ya veis europa exactamente pues vuelve con el mismo problema acumulación aquí distribución y se puede puede tardar mucho tiempo o sea que ahora mismo mientras no haya una señal que esté por encima de los 3350 pues no estoy aquí con el eurostox ok ahora vamos a mirar el fgbl que es el euro bunds bono europeo y el bono europeo pues parece que pueden que está intentando subir pero va de una forma muy lenta y tiene que estar aquí por encima de los 164 yo diría por encima de 165 y así que se puede empezar a comprar y volver hacia los 168 que es su resistencia máxima no pero el canal sigue siendo alcista aquí estamos en soporte del canal y vemos exactamente porque todas las minas móviles están en el mismo punto entonces movimiento lateral claro y no habrá ninguna dirección pero se forma aquí un triángulo ascendente aquí está digamos el triángulo y boom eso es la base del triángulo que es el soporte 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 bajos más altos y aquí lo que es la resistencia si lo supera pues boom si no puede volver a bajar o se quedaría aquí tonteando pero yo realmente tengo fe y lo veo yo alcista y tiene que salir aquí de esta zona de convergencia de congestión y luego romper por encima de romper dicha resistencia lo mejor dicho vale ahora seguimos y vamos a terminar con el índice del euro y luego también vamos a mirar un poco toda la todas todas las divisas no lo vamos a mirar ahora mismo en investing y ahora estamos con el índice del euro y qué es lo que vemos aquí pues veis la bajada está así se rechazó sube baja aquí estamos en este gran rango lateral y de momento pues hemos bajado pero como veis un poco el dólar que intenta volver a subir para estar en su resistencia aquí el euro pues está bajando y realmente pues la baja no ha sido confirmada lo intentó bajar y luego ha vuelto más alto pero seguimos una semana bajista por debajo de la media de 4 y de 8 y ya estamos por debajo exactamente la media de 8 convergencia entre 4 y 8 y si 4 vuelve por debajo de 8 pues boom iremos mucho más bajo así que la zona euro la euro zona pues para mí puntos de interrogación y sigue igual tenemos que tener cosas más brutales no diría que son hechos impactantes a nivel macroeconómico y datos macro que sean buenos catalizadores y que nos lleve nos dé alguna dirección ok y pues ya no nos vamos a focalizar mucho bueno así rápidamente vamos a mirar 40 y todas esas cosas y pero ya veréis que se van a ser los movimientos serán iguales y aquí pues ya lo veis 40 como está diciendo como el euro stocks lateral sin ninguno ningún movimiento veis subida bajada subida bajada eso son las acumulaciones y distribuciones pero realmente estamos cerca de una resistencia muy importante y queremos ver movimientos o por encima de dichos niveles no luego vamos al dax y el dax igual dax se acerca se está acercando dax ha ido de una ha ido acelerando no superó esta resistencia que estaba aquí en el medio y ya subió al siguiente nivel y entre el dax tiene que estar ahora mismo para volver a comprarlo por encima de los 11 mil 900 puntos eso sí que se puede acercar a los 12 mil puntos yo diría que el dax tiene como meta los 12 mil puntos entonces dax alemán eso sí que puede ser interesante que puede ser una compra digamos por encima de 11 mil 900 y con meta los 12 mil puntos es lo que vamos a ver pero yo no me metería con el índice el índice me da una dirección y ahora mismo buscaría yo lo que son los líderes donde el dax aquí vemos algo bien curioso que este inside week candle veis que tenemos esta gran vela y ves que todo lo que ocurrió estaba dentro de esta vela intentó bajar se rechazó veis que aquí estaba por encima de 4 por debajo de 4 sigue por encima de 8 se rechazó ahora rechaza estar por encima por eso veis que 11 mil 800 muy importante 11 mil 11 mil 800 veis 11 mil 800 incluso 11 mil 900 tiene que estar por encima de dicho nivel y boom subir hacia los 12 mil como ya lo tenía ya analizado no desde hace ya tiempo veis que aquí llegamos a ver exactamente al mismo en esta región aquí y veis también aquí que había este punto pivote que se vea los dos puntos aquí veis este aquí y son los 11 mil 850 si 11 mil 850 11 mil 900 tiene que estar por encima de esto para poder ir a 12 mil 12 mil 12 mil 400 12 mil 350 no ok luego ya seguimos y si vamos a mirar españa madrid ibex 35 y misma mismo escenario no hay aquí mismo ese mismo guión y aquí incluso mucho más bajo no despeja como yo quería un movimiento lateral debido a que conjeción y convergencia de todas las minas móviles pero no entre sí sino que van lateralmente algunas como resistencia 208 y 104 y todo el resto de esto como soporte que son 52 21 26 y 48 justo en el precio el piezo está digamos a caballo entre entre siempre de este punto no así que movimiento lateral y no es interesante estar dentro teníamos que estar o por encima de los 9 mil 700 o por debajo exactamente de los 9 mil ok ahora vamos a suiza smi smi suizo y aquí casi la misma cosa que el cac 40 y todas esas cosas sube pero sube de una forma muy lenta y es el patrón que estaba estaba dando subida o bajada luego volverá a subir para volver a volver a lo que es el nivel de resistencia es lo que tiene que pasar como en el cac 40 como el ibex o esas cosas veis las medias móviles iguales algunas como soporte y otras como resistencia lo tiene que superar estar por encima y aquí en el caso del smi por encima de 8500 tiene que ir rumbo hacia los 9000 y tal vez es lo que vamos a ver ahora mismo así que eso me lo apunto porque el smi hay empresas que me encantan y ahora mismo pues puede ser la oportunidad de comprar y de buscar cosas a la alza por encima de los 8500 puntos y rumbo hacia los 9000 puntos eso ya me lo apunto pues que claramente cuando veis que estáis por encima veis que esto coincide con una zona de puntos pivotes y hubo un largo tramo lateral aquí veis 1 2 3 veces aquí y justamente los 8500 soporte muy importante se rechazó muchísimo y luego boom entonces aquí si supera dicho punto va ya estaría directamente yendo hacia los 9000 puntos no primero los 8000 750 y luego esto veis que tenemos una lucha de una sexta o de una sexta de 500 puntos divididos en dos porque aquí hay otro punto pivote otra zona aquí bueno derechazo y luego si podemos decir que fue como un punto pivote pero aquí veis en los 8000 750 una vez aquí como soporte y aquí como resistencia ok si aquí otra vez como soporte y aquí también como resistencia así que es muy importante ese punto veis 500 puntos pero divididos en 250 250 ok ya tenemos esto y ahora vamos a terminar con japón si vamos a ser japón y china y luego vamos a ver un poco las divisas no japón aquí tenemos japón japón exactamente igual subiendo quedándose en este momento lateral intentamos estar por encima de los 19500 puntos no está ocurriendo nos mantenemos lateral así que de momento pues no pero estamos por encima de 4 y de 8 todavía última semana bajista y nos hace falta un sentido nos hace falta algo bien brutal veis que aquí hubo gaps y gap alcista luego bajo todo y una especie de triángulo que se estaba formando y de momento pues no tiene que no sabemos exactamente lo que va lo que va a pasar nos hace falta señales de acción de precio y ya tomaremos decisión de momento puede ser nikai pues lo apunto aquí que nikai no tenemos ninguna dirección nikai 225 pues puntos de interrogación situación parada no operamos en esto vamos al jgb jgb bono del gobierno japonés que es lo que vemos con el bono de gobierno japonés pues estaba bajando y en este canal bajista seguimos estamos en la resistencia del canal y estamos en inside with candle no nos movemos no vamos a ningún lado parado y nos hace falta también aquí dirección lo que se está rechazando los 149 con 50 pero nos quedamos sin ninguna dirección debido a la convergencia de tres medias móviles exactamente 104 28 y 4 y 8 y vamos a ver exactamente cómo se va a progresar y va a evolucionar dicha situación ok y ahora mismo pues vamos al ss shanghai composites shanghai 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 que es lo que está pasando en china pues en china algo parecido y estamos vamos a ampliar bien para que se vea estamos aquí en el canal alcista y hubo este triángulo lo hemos superado como veis apunta la alza estamos rechazando presos más altos con una especie de pequeña pausa pero ahora mismo veremos vemos que ya nos dio algo parecido entonces sabemos que está tomando un tiempo se está toma su tiempo por lo que es la subida pero todo esto apunta a a la alza buscamos los 3280 puntos pero con cuidado aquí muy muy volátil pero movimientos bien bonitos y gente para lo que es hacer un trading técnico aquí pues se ve bien guay no se puede hacer cosas bien bonitas veis que la alza aquí hay que buscar alzas no operaciones a la alza de momento entonces aquí ya entrando en este punto ya se habría ganado elevando los stops y hasta ahora mismo pues vamos a esperar a ver exactamente la próxima configuración y las próximas señales de compra y ya está o también puede tomarse algún tiempo como aquí volver pero volver un poco hacia el soporte pero qué es lo que vemos que es lo que comprobamos que son altos más bajos siempre incluso aquí cuando toma su tiempo y vuelve un poco hacia atrás siempre altos no altos más altos y bajos más altos cada vez así que eso es una perfecta configuración alcista ok y si quería ver el chuan si el dólar frente al chino este es el offshore pero yo estaba mirando este y en este no tenía nada pues veis que últimamente el canal alcista aquí se está bajando un poco si lo trazamos veis que 21 26 son el soporte perfecto si rebota aquí que volvemos por encima de 4 y 8 pues estaríamos de vuelta a lo que es la alza pero eso es la temporalización que vemos con el dólar americano así que si el dólar vuelve a recoger fuerzas pues ya compraríamos el dólar y venderíamos el chuan así que típica configuración y ahora vamos a hacer una cosa vamos a ir aquí a ver el resto de divisas vamos a futuros futuros currency currency si aquí y lo metemos en semanal y en semanal pues ya hemos visto el dólar americano no su vida aquí veis aquí esto se rechazó un poco el euro al contrario bajada se rechazó el yen estaba subiendo tranquilamente veis que el dólar americano frente al juan chino es prácticamente el mismo el mismo gráfico si sigue subiendo pues compraremos lo compraremos veis que aquí es muy muy sencillo de ver ese es el gráfico de la de americano frente al chuan si el dólar americano se fortalece que sigue alcista compraremos el dólar y es lo que vemos a box que es lo que es esto aquí compraremos el dólar americano así que no hay ningún problema y luego seguimos aquí que es lo que vemos aquí el pago el pago sigue a bajo del todo veis aquí lo que está el triángulo veis aquí el doble top triángulo es para que es lo que tenemos que esperar que coja una dirección el dólar canadiense igual triángulo y espero que eso sea alcista para que tengamos otro bueno de estos queda magnífico para poder comprarlo y aquí franco suizo pues igual que el euro si el dólar sigue fortaleciendo y todas esas cosas pues esto lo vamos a seguir vendiéndolo y luego aquí dólar australiano y este magnífico pero ya llegó a lo que es su resistencia entonces la meta cumplida y ahora mismo está digamos en plena resistencia y vamos a ver lo que va a ocurrir si vuelve a bajar o si puede seguir subiendo y el dólar no serán des también llegó a lo que era su resistencia lo acarició y ya estaba cayendo un poco y a ver un poco qué es lo que se está pasando ok ya tenemos esto y hemos terminado con lo que era exactamente los principales mercados hemos visto realmente todo china pam lo que estaba pasando ahora mismo haremos una pausa y vamos a ver rápidamente lo que es el calendario económico y empezamos con el lunes 20 en japón que tenemos balance a balanza de comercio de enero a luego por la tarde en la eurozona tendremos consumer confidence flash de febrero luego el martes en australia tenemos el reserve banco de australia el meeting minutes luego en alemania vamos a tener el market manufacturing pmi flash de febrero miércoles 22 en alemania tendremos el lfo business climate luego en gran bretaña tendremos el pib el crecimiento del pib del cuarto a cuarto de segunda estimación del cuarto cuarto y luego pues la misma cosa anual anualizado no de año a año según de estimación del cuarto cuarto no y luego a las cuatro en eeuu vamos a tenerles existing o un 6 de enero y el fom 6 minutes que es el federal open meeting committee la gente de la fed que van a hablar acerca de los tipos de interés del mercado y a ver si tienen que intervenir o no con la digamos tienen que intervenir o no en esta digamos en esta reunión pues se puede decidir si van a hacer algo con los tipos de interés o lo que sea así que el miércoles tal vez que el mercado no se vaya a mover antes de llegar al miércoles es decir que miércoles es un día el día 22 del 2 2017 una fecha muy importante y tal vez no habrá movimientos en los mercados hasta que llegue dicha fecha ok y ahora mismo vamos a mirar rápidamente los earnings también para saber quién va a publicar esta semana las empresas que me interesan a mí y aquí de momento lunes nada martes qué es lo que hay nada de momento nada eso nada eso no 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 un tipo muy importante si un tipo el que ya un tipo el 21 21 eso sí que sigo muy importante para mí home depot o algo que seguimos meses pero no 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 estoy operando con meses a ver qué es lo que pasa a ver qué más ah Star Trek no sabía no Star Trek no Star Trek como la película Walmart WMT WMT muy importante Walmart todo eso es el día 21 luego el 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Matsuixa windows $22 hp empresa bien importante del dow lo que más o tesla sí como no eso es importantísimo volatilidad a tope aquí estaremos weibo si ya tenía esa empresa pero el precio no era tan interesante el 23 luego el 23 que es lo que hay baidu si tengo que estar porque baidu la tengo papapapap seguimos seguimos no 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 ok ahí está que más que más que más de momento no es que muchas empresas pero bueno no se puede operar con todo yo creo que con lo que conozco y lo que realmente me interesa Y el 24 Último día de la semana 20, 21, 22, 23, viernes 24 Ya veremos aquí que es lo que hay Jesse Penny Pero últimamente no He operado con esta Y Berkshire Attaway La semana que viene, el día 27 Pues nada, ya tengo esto Y para la semana que viene Apunto aquí que el 27 de 2 Habrá Berkshire Ok Y el martes 2 Cosco, si esas empresas Si que me interesa si Target y Cosco Si Target hubo algo Porque hay una noticia Que alguien fue arrestado por intentar Digamos Prender fuego A algunos edificios de Target Para cobrar seguros O una locura de esta Así que bueno, vamos a ver un poco Como ha sido de acción Pues no creo que habrá mucho tiempo Bueno, que los inversores Le van a hacer mucho caso a eso Pero siempre Nunca se sabe, ¿no? Ok, ya lo tenemos Y ahora mismo Pues vamos a volver a materia prima Y vamos a seguir Ahora mismo Vamos a empezar con petróleo Crude oil Y aquí estamos Con crude oil Y veis aquí el crudo Pues bam, bam, bam Como está bajando Veis aquí Y veis exactamente Que hace un tiempo Como lo que estaba comentando Pasó algo con lo que es Lo que es La noticia que hubo Con Así que mandé la semana pasada Vía el OPEP Y veis que no cambió nada Y aquí veis que estamos En esta configuración Digamos desde banderín Alcista De este triángulo Ascendente Veis que son Bajos más altos Cada vez Si me refiero A lo que son los precios De cierre Y realmente Se está esperando Esto Y que aquí en este punto Pues boom Hacia la alza Porque se está Claramente rechazando Precios más bajos Inside with candle Desde este punto Incluso Si tomamos Las fluctuaciones De este doji Y realmente nada Y estamos por encima De lo que es Esta resistencia Aquí Que ahora mismo Actúa como soporte Y veis que siempre Se rechazó Veis aquí tenía Mil milíneas Se rechazó Así que ¿Qué es lo que está pasando? Ahora mismo Nos hace falta algo Mucho más fuerte Y boom Tenemos que estar Por encima Y veis que aquí Yo he trazado esta línea Veis que también Eso es otro triángulo Veis Y lo tomo así Y puedo tomar esto Desde abajo Hacia arriba Y eso sería Otro triángulo Veis que todo Viene para darse Para dar Lo que es ese movimiento De curva Y todo tiene que subir Ahora mismo Y ya se ve claramente El hombro Cabeza a hombro Eso digamos Sería lo que es El cuello Y aquí Boom Por encima de esto 60 60 como mínimo 63 Tanto para el crudo Como para el Brent Y ahora Vamos a ver el Brent Que es el LCO Disculpad Y veis que aquí Exactamente La misma cosa Misma configuración Misma cosa Se está Estamos esperando Y esperando A que Pase algo Algo bien brutal Y aquí subir Y no estamos yendo A ninguna dirección Así que de momento Pues hace Un tiempo Desde finales Desde diciembre Desde este punto Que yo no estaba Ya operando Con petróleo La última vez Que operé Era para tomar Esta subida Y un poco más Así aquí Porque estaba esperando Realmente La continuación Pero vi que estaba Tonteando Ya subí mi stop Y ya me salí De la operación Porque no tenía sentido Quedarme mucho más En esto Y entonces ahora mismo Pues yo estoy esperando Aquí por encima De 58 Lo voy a marcar Por encima De 58 Tal vez aquí 57 Pero mejor 58 Esperando Realmente algo Para comprar Y que se vaya Mucho más alto Ok Ahora vamos Con gold Con el oro 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 ya hay No existe Esto Y esto Si que existe Gold futures Y aquí veis Que tenía Un artículo La Este Acting man Que es Digamos Aquí hay Su nombre Que es un Analista Un redactor Bueno Alguien que escriba Artículos aquí Y gold sector update Is the bull market Sealing force Es decir Que hay Que cuando se trata Del mercado alcista Está siempre En juego Está siempre Digamos En el primer plano Lo que es Dicha subida En el oro Y aquí Él aportó Algunos análisis Donde habéis En todo su Artículo Donde él estaba Hablando un poco Acerca del oro Y todas esas cosas De la jugada alcista De los precios Más altos Del oro Entonces os invito A que lo podáis Leer Y veis Un poco Sus análisis Para tener Otro punto de vista Su perspectiva Pero la mía Es esta Aquí estamos En semanal Veis Mi ABCD Cómo se cumplió Bueno Realmente el D Es aquí Y veis Que eso se cumplió Y ahora mismo Podemos estar En otro ABCD Pero aquí Veis Que se ha roto Y qué es lo que está pasando Veis Que aquí había 1, 2, 3 Aquí 1, 2, 3 Y boom Se ha roto Hacia arriba Y cuando lo miramos Así Ya vemos Que estamos Digamos Subiendo Pero mejor Hay que verlo En mensual Aquí Directamente Para volver A 2, 350 Entonces 1, 250 Se puede ganar 100 dólares Hacia la alza Y eso es la cosa Realmente Que hay que Que hay que ver Aquí Con esto Pero veis Que va lentamente Semana tras semana Y aquí Tal vez Eso sea El fin Del movimiento Bajista Y aquí Empiece Ya el canal Alcista Y yendo Poco a poco Porque aquí Veis Que no se está Dando continuidad A este movimiento Bajista Que yo estaba Esperando Pero ojo Porque aquí En semanal Tenemos la convergencia De todas las medias Móviles Y por eso Que el movimiento Está tan congestionado Que no se vaya Con tanta fuerza De entre Una media A otra Sí Pero para nosotros Poder determinar Un buen punto De entrada Y actuar bien Y quedarnos Mucho tiempo Pues no Porque veis Que aquí Teníamos un punto Hemos entrado Boom Y el cliente Se dio la vuelta Entonces aquí Habría que subir Esto rápidamente Y ya está Porque ya estamos Entre 21 y 26 Es que no había Mucha volatilidad El buen punto De entrada Era este Aquí Poco riesgo Y boom Casi buscando Un 1 a 1 Y estaríamos aquí Desde este punto O incluso aquí O mejor dicho Aquí en este punto O aquí en este punto Para buscar 21 o 26 Pero veis Que había que aguantar Esto Entonces mejor Era aquí Una vez Por encima de 4 4 Boom Subiendo hasta aquí Porque basándonos En lo que había En la bajada Entonces aquí Se podría haber tomado Ventaja de esta bajada Y luego aquí Esta subida Pues que Ya sabíamos Que había este patrón Y el patrón Siempre Si el patrón Se confirma Pues son jugadas Buenas Solamente en las cuales Hay que gestionar Viene de riesgo Y eso es lo que hay Con oro Entonces ahora mismo Ahora mismo Yo veo este rango ¿Veis? Porque hay el rango Aquí de 21 Aquí 1208 Y exactamente 52 Que son como resistencia Entonces Se va a quedar Aquí tonteando Tenemos que estar O por encima O por abajo De esto Entonces esto Ya lo puedo quitar Porque ya se cumplió Y aquí pues Tenemos que esperar esto Y realmente Puede ser aquí Una subida Por encima De 1250 Volviendo a 1300 puntos Si realmente Esto tiene lugar Que hay fuerza Que el mercado No es de muestro De que realmente Quiere subir O si no Pues se quedará Tonteando Algún tiempo Estará En Entre esos puntos Pero veis algo Que yo estaba comentando De que ya no Hay Lo que es Veis por ejemplo Eso es oro ¿No? Y ahora mismo Yo voy a ir A algo A ver Voy a venir aquí Y a ver Donde está el gold Commodities Voy a tocar en algo Veis gold Boom Voy a entrar en gold Y vais No, gold no ¿Qué estoy haciendo? Tengo que ir a índices Por ejemplo Al dough Veis que antes Era Si sube uno O baja uno El otro El otro Estaba Estaba haciendo Lo contrario Pero no Veis que aquí Que eso está subiendo ¿O qué? Doe john subiendo Y que tenemos también Oro subiendo Veis que antes Era uno La gente Cuando estaba especulando Y cuando se había Terminado la especulación Todo el mundo Volvía a lo que es Activos Refugios Como el oro Pero veis que ahora mismo No es tanto el caso Veis que En este En aquel momento Por ejemplo Principios de 2016 Si miramos Principios de 2016 Aquí Sí Pero veis que se dio Una curva Total 2016 estaba bajando Esto subió Hasta julio de 2016 2016 Hasta julio de 2016 Esto siguió subiendo Aquí Julio de 2016 Esto empezó bajando 2017 Esto siguió subiendo Pero Ahora mismo ¿Qué? Desde principios de 2017 Esto también va subiendo Me podéis decir Ah pero estamos En un ABSD Que se cumple el patrón Vale Pero ya veis que aquí Pasa algo Y si sigue subiendo Esto Y que sigue subiendo También el Dow Jones Ya veis que El hecho de buscar Operaciones Con correlación Sube esto Baja esto Y ya no va a ser el caso Ahora mismo Vamos a empezar a tener Lo que estaba comentando Incluso A compañeros Dentro Del grupo En la consulta privada De que llegará un tiempo En el que todo va a subir a la vez Y ya no habrá Esto y esto y esto Todo se va a inflar Muy rápidamente Entonces ya lo estamos viendo Estarán El dólar subiendo El euro subiendo El Dow Jones subiendo Oro subiendo Petróleo subiendo Plata Todas esas cosas Y ya está llegando ¿Ok? Vamos a ver lo mismo Volvemos aquí Ahora vamos a Silver Perdón Buena congestión Y Silver Pues igual Aquí semanal Pues ya Vamos a ampliarlo Que sea un pelín más limpio Y ya veis aquí Que yo estaba esperando esto Pero veis que La plata Nos da un poco De indicación Plata ya Estaba subiendo Con mucha fuerza ¿Por qué? Había volatilidad Debido a Que hay Mucho más espacio Entre sus medias móviles Y eso no era el caso Para el oro Y veis que aquí Dos, tres semanas Pero ya se superó Muchísimo Y ya está por encima De 21.26 Y de 52 Y eso ya apunta Hacia arriba Así que plata Yo veis que yo estaba Esperando esto Que vaya subiendo Con correcciones Pero no Plata subió Brutalmente Tal vez pueda Llegar ahora mismo Llega aquí A 208 Se corrige un poco Y luego Vuelve a subir Pero ya veis que Esto ya no es válido Ya veis que esto Pues sí Esto ya va subiendo Eso tampoco Ya no es válido Porque no ocurrió Y esto tampoco Y ahora estamos aquí Puede ser Pam, 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 pam Pero subir Sí que subirá Ok Así que ojo Con lo que estamos viendo Veis que plata Se está temporizando Pero veis que ya estamos Por encima ¿Por qué? Son las medias móviles Hay espacio Cuando hay espacio Entre medias móviles Hay volatilidad Y no era el caso Veis que no lo todo Eran las medias móviles Eran muy juntas Entonces es la cosa Que tenéis que entender Entonces aquí Vamos a PA Que es Para Dios Y el para Dios Pues igual Para Dios Veis ya estamos Ya en este canal Alcista Subiendo bien Perfectamente Veis que aquí Estamos en este gran Inside Weekend Se quedó Una semana Dos semanas Tres semanas Formación de un triángulo Veis aquí Bajos Más altos Y que es lo que está pasando Que aquí tenemos Hemos vuelto Lo que es la resistencia Se rechazó Y queremos ver Un boom Por encima Entonces si ese es el triángulo Solamente una Y única cosa Que A nosotros Nos gustaría ver aquí Es esta Si esto Cumple Boom A la alza Y si lo miramos En mensual Veis en mensual Tenemos a gran vela Aquí veis que se rechazó Ha vuelto por debajo Del 50% Pero directamente Se dio la vuelta Y estamos aquí Y aquí veis que esto Coincide con esta zona De puntos pivotes Y aquí solamente Boom Para subir Así que ya Nos quedamos en una configuración Muy muy alcista Y ahora No Hemos dado Paradio Y piti Oh A ver Hemos dado Ah pel Si hemos dado Paradio Y ahora platino Y platino Pues Casi igual ¿No? Veis que el platino Es un poco como el oro ¿Por qué? Me explico Todas las medias móviles Juntas en algún punto Veis por eso Que hay Largas mechas Es cuando las medias móviles Estaban Digamos Muy separadas Entre sí Como en el caso de la plata Se veía movimientos Mucho más claros Pero aquí Era el caso Entre 4 y 8 21, 26 52 Esas cosas Pero veis que una vez Que alcanzó todo Como todo Converge Está aquí en este punto De congestión Donde hay todas las medias móviles Veis por eso Los movimientos Están así Eso no está guay Para poder operar Queremos esto Aquí el mejor trailer Era este Y si ya se había entrado En este punto Digamos Pues aprovecharlo O en este punto Aprovecharlo Para que ya está dentro Y aquí solamente Subiendo el stop Y debido a una de esas mechas Ya os había quedado O os habíais quedado fuera Pero con ganancias Y ahora mismo Pues tenemos que esperar La misma cosa Por encima de dichos niveles Es decir que en Platino Yo estaba esperando Meter una operación Ya si no me equivoco Alrededor de 1000 O 1050 O algo así Una operación Arxista Creo que incluso Ya estoy dentro No creo Lo tengo que ver En mis apuntes Y ver exactamente Lo que había Porque estaba planeando esto Pero no creo que No estoy dentro Porque no puedo decir Que no creo Cuando uno Tiene que saber exactamente Si está dentro Pero no Sé que estoy con algunas acciones Pero esto de momento no Estaba planeando Meter una operación Pero de momento no Ok Pues eso es todo Aquí para metales Y ahora vamos a terminar Con Bitcoin Bitcoin Si O Bitcoin Con dólar americano Y aquí estamos Con Bitcoin Frente al dólar americano Y veis que aquí Con el Bitcoin Y a nivel semanal Aquí estaba haciendo Digamos Unas Proyecciones de probabilidad De un punto de entrada Con el punto de stop Y veis que si esto Ya se disparó Dicho operación Eso era para poder comprarlos En Digamos Bitcoins reales Eso era un punto de entrada Cerca de los 1020 1025 Algo así Y ya veis que Ya tendrías que Estar en ganancia Porque ya el Bitcoin Ya se ve claramente Que está yendo Hacia la alza Ya cuando se ve Y si se ve A nivel mensual Pues veis a nivel mensual Bitcoin sigue siendo Alcista Y es lo que estaba diciendo Cuando hay muchas dudas Hay que mirar las cosas En gráficos mensuales Y ve claramente La gran imagen El gran espectro Y el gran espectro Es alcista No había que tener miedo A esta vela A estar acelerando ¿Por qué? Porque Bitcoin es muy volátil Y cosas de estas Pueden pasar Incluso ahora mismo Pero veis que Una vez que pasó esto Volviendo a tener Había el punto de 2000 Pero yo me estaba Esperando un poco Por encima de 2025 Volver a comprar Y ya está ¿Ok? Entonces ya veis Que eso es más o menos La meta Que había aquí Llegar por encima De esta mecha En 2150 Es decir Unos 100 125 puntos Y pues Bitcoin Pues sería Seguir comprando Pero tenéis que tener Esto Una vista A muy 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 largo Plazo ¿No? Porque aquí se ve Cuando estaba subiendo Eso que nos da Nos da también Otro triángulo Eso es un wedge Alcista Y si rompe Pues puede romper aquí Y seguir alcista ¿No? ¿Ok? Pues ya lo veis Y incluso esto Pues aquí En mi pequeña hoja Tengo que añadir Que el Bitcoin Pues es Seguir subiendo Pero con Ojo Tranquilidad Y ir subiendo Y ir tomando beneficios Mientras todo esto Vaya subiendo ¿Ok? Y aquí al final Ah si Estaba hablando de Allianz ¿No? Porque Pensaba que había olvidado Pero no Ahora vamos a volver un poco A Lo que eran las noticias Que estaba leyendo Al principio ¿No? Que Allianz quería hacer Su buyback Y si no me equivoco Allianz era este Ciento y pico Ah si es Perfecto Y si veis Allianz Uno de los líderes Del DAX Si veis que está subiendo bien Pero veis que está exactamente Igual Y veis lo que estaba De lo que estaba hablando De que van a Iban a comprar unos 3,2 o 4,2 Mil millones De sus propias acciones Debido a buenos resultados Tenéis que entender Que cuando hay buenos resultados Aquí cuando llega Que es lo que la gente Está haciendo Distribuyendo Y tomando cosas Si la propia empresa Va a comprar Es decir que aquí Hay inversores que tienen que vender Y la empresa Aquí va a comprar Si compra Veis aquí Que es lo que vais a tener Aquí vais a tener Exactamente Que un boom Es decir que si compran Han comprado En puntos como estos Y si compran Que es lo que va a pasar Con la acción La acción va a seguir subiendo Y la acción volverá aquí Entonces De 162 Veis que tenéis 161 168 Veis Es lo que estaba comentando yo Empresas de estas Son muy interesantes ¿Por qué? Porque veis que Cuando hay puntos Como estos 143 A 150 Pues son 5 o 6 euros Semanales Que se pueden mover Y es lo que me encanta Aquí sabéis que podemos tener Compras Y podemos tener movimientos A veces en una sola semana Es lo que me encanta Pero si ahora mismo Os cojo una empresa Como A ver Inditex Lo vamos a comparar rápidamente Aquí Stock Madrid Inditex Veis a cuánto estaba Veis Fijaos que yo Si no me equivoco Inditex Estaba dentro de Inditex Aquí En estos tiempos Me beneficie de una subida Aquí De 29 Si la tenía De 29 Hasta 32 Es no Cuando tenía Inditex En el programa de 2015 Me acuerdo muy bien Luego hubo el crack de agosto Luego el crack de finales de 2015 Para entrar en 2016 Desde entonces No Fijaos como se mueve De 34 Aquí A 26 Y últimamente Fijaos como está Es decir que aquí Como vais a operar Con esta acción Si se puede operar Claramente Pero entrando en puntos De estos Y tener un holding Muy Muy grande Y Digamos Como hago un holding Muy grande Tener un gran capital Y comprar muchas Acciones Y quedaros dentro Mucho tiempo Comprando Aquí comprando ¿Por qué? Porque también podéis aprovecharos Lo que son los dividendos Al tener la acción Directamente Pero veis la diferencia Que pasa Tener un rango De que de 27 A 34 Pero en mucho tiempo En vez de que una acción Como Allianz Cuando Son los tiempos De poder comprar Veis que aquí Hay volatilidad Se puede vender Veis 4 y 8 Vender A 21 26 Aquí Aquí comprar Boom 4 y 8 Compras A 21 26 Aquí volver Comprar Si aquí compro Lo bueno es que tengo dos resistencias Una y dos Aquí compro Aquí vendo Aquí compro Compro una vez Compro dos veces Vendo Vendo Aquí no estaría tan seguro Pero tan seguro Sí porque puedo comprar Y sé que si mi canal Ya se está dibujando Sé que volverá aquí Y ha sido el caso Aquí se superó Y vuelve Uno Y voy a volver Aquí Así que ahora mismo Así sé que yo Allianz Lo tengo que comprar Para estar aquí Porque me están dando señales Y también que Fundamentalmente Sé que Allianz Ha ido bien Buenos resultados Número uno Buenos link por shares Dividendos Lo que sea Investores contentos Número dos Sé que la empresa Va a volver a comprar Si va a volver a comprar Eso va a hacer que suba Veo también el DAX Como está El DAX como está subiendo Allianz forma parte De lo que es el sector financiero Y el sector financiero Debido a lo que es Estas cosas Está aprovechando De una subida Así que Allianz Lo compro Veis Rápidamente Luego Perdón Yo veo la acción De precios Está rechazando Precios por debajo De la media de 8 Sigo por encima De 4 Más el notición Que tenía ¿Qué es lo que tengo Que esperar? Nada Boom A la alza Y se compra Veis Y eso es Aquí está la cosa Veis Es una acción gratis Que os doy Pues es esta Pero ahora mismo Yo tengo que determinar Mi punto de entrada Y donde está mi stop Si aquí estoy a 155 Para ir a 170 Tengo como 15 puntos Entonces aquí Aquí de 162 A 170 Son 7 7 puntos Pues 7 Y ya está Y lo aguanto Porque estoy seguro De que puede llegar A ese punto Porque ya lo hizo Tengo una resistencia Una vez Dos veces Y eso va a ser la tercera Y ya está Y si cuando yo miro El DAX Y sé que el sector financiero Norteamericano Está subiendo bien Brutalmente Que miro el DAX Y que sé que el DAX Va a ir a los 12.000 puntos Y que el DAX Me muestra Una subida Y que sé que hay una resistencia Por encima Y que veo que el sector financiero Está bien Pues sé que Allianz Forma parte del DAX Y el DAX es alcista Allianz hay que subir Para que el DAX sea alcista Así que ya está ¿Ok? Ahora vamos a volver Vamos a terminar aquí Con Aquí vamos a ver un poco Terminar con Noticias Y vemos aquí How Trump's stock market ranks In his first 30 days in office Es decir Aquí estamos viendo Un poco como ha ido Los Bueno El mercado durante los 30 Primeros días de Trump Pues ya lo veis Alcista Brutal Y aquí Pues Aquí vemos Aquí una noticia Que Warren Buffett Ganó Es nearly Es casi 6.000 millones Más rico Desde que Kraft Heinz Anunció su bid Para Unilever Hizo una propuesta Para comprar Unilever Y ya Ya lo veis Entonces Otro que se hizo Más dinero Con trading Pues ya lo veis 6.000 millones Ese es otro dinero ¿No? Y aquí veis Que la mujer No Ivanka Es la hija ¿No? Creo yo Sí Ivanka Ivanka Trump's signature perfume Source to number one On Amazon Ves que su perfume Subió En Amazon Que es uno de los productos Bien 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 Vendido Debido al problema Que había con Nordstrom Que Nordstrom le hizo Un problema Y nuestro Ya no quiso Hizo Bueno Ya no quiso Disubuir su marca Lo coge a Amazon Y eso sube Eso es bueno Para ella Y para Amazon Así que veis Que siempre hay Catalizadores de estos Eso es lo bueno De Wall Street Que siempre podemos Encontrar cosas de estas Aquí The truth about US wages Growth Digamos Los pagos Los salarios Que dicen que Está subiendo Entonces nos dicen Cuál es el secreto Detrás Mucho más Bueno Lo más popular Que tenemos Janet Yellen May have the clearest explanation For the stock markets For the run Es decir Que Yellen Está diciendo Que ella tiene La explicación Detrás de Esta subida En los mercados Pero bueno Me da igual Lo que dice Nosotros estamos Operando con precio Y tenemos que ganar Punto Diga lo que diga No pasa nada ¿Qué es lo que pasa? Market extra Outroom stock market Bueno Eso ya lo hemos visto Luego seguimos Que más hay Which market will be closed On President day Bueno Cuáles son los mercados Que serán cerrados En este día Eso ya lo hemos visto La gran subida Yellen Que está hablando De no sé qué Stock market Resumes Record run To cap With Let's Session push Es decir Que aquí Bueno Let's Session push Es decir Que lo que pasó En la última sección De digamos Las subidas Que hemos visto Finalizar la sección Este viernes Goldman Sachs Que es lo que Estamos diciendo Aquí De lo que Estaban hablando Risk on Financials Rally To be tested As earning season Wines down Es decir Que aquí Risk on Es decir El riesgo Está en El sector financiero Porque hemos visto Que el sector financiero Ya como estaba comentando Hubo un gran rally Es decir Que subió muchísimo El sector financiero Y lo vamos a mirar Aquí Es el XLF Aquí Sector financiero Y veis Que el sector financiero Veis El gran boom Desde Trump Fijaos Yo estaba esperando Aquí un bajón Pero no lo ocurrió Así que Chao El bajón Y pues Me focalizo En lo que Es la subida Veis Como ha subido Brutalmente El sector financiero Veis aquí El triángulo Explotó Hacia arriba Y aquí Están hablando De esto Que ahora mismo La sesión De earnings Que es la Digamos La temporada De publicaciones Está terminado Y ya va Poco a poco Digamos Volviendo Las cosas Vuelvan a la normalidad Y ahora mismo Están diciendo Que puede Eso Es este movimiento Que estamos viendo Aquí Si puede Seguir Si o no Si realmente Pues habrá Más seguimiento A esto Aquí vemos Un pequeño gap Y ya veremos Aquí normalmente Se tiene que haber Una continuación Pero veis Que puede ocurrir Lo mismo Cuando se está Muy extendido Que no haya Interacción Cada medida De cuatro Y de ocho Ya veremos Entonces aquí Están diciendo Ojo Que eso puede Pasar Y aquí Gasoline prices May rise To more than Two years I by memory Of day Aquí bueno Dice que la gasolina Puede aumentar Después More than Two years I by memory Of day Entonces ya Vemos los precios De gasolina Así que pueden aumentar Y entonces Pues aquí ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí Inversión Macy's Walmart Earnings Si hay Walmart Que publica El 22 Walmart Earnings Ecommerce Will be A focus But grocery Will be On earnings Assets Es decir Que aquí Hay el e-commerce E-commerce Quiere ser E-commerce Es decir Comercio Sobre internet Es un factor Pero también Pues ellos Están focalizando Sobre las cifras Bien sólidas Que van a tener Entonces ya van a ver Aquí que es lo que hay Nike and Coach Are fighting Amazon By creating stores That appeal to all the senses Es decir Que Nike La compañía Nike y Coach Que es una compañía norteamericana En el sector de lujo Coach está un poco Es un poco como Ralph Lauren Louis Vuitton Entonces esas cosas ¿No? Como Michael Kors Se dedica a vender Bolsos y complementos ¿No? Para mujeres Y todas esas cosas Y está en el sector de lujo Son bienes de consumo Y es decir Que están intentando crear Cosas como Amazon Y digamos Fighting Es decir Hacer competición a Amazon Porque realmente Amazon Pues domina mucho En ese sentido Entonces ellos también Quieren estar dentro Y ya veremos un poco Lo que está pasando Entonces a vigilar Un poco esas acciones Y Tesla Pues Tesla earnings Expect Model 3 updates Amid record stock highs Entonces Estamos esperando Model 3 El modelo número 3 Nuevas noticias Porque sabéis Que nunca Llegan a tiempo Los pedidos Del señor Elon Musk Pero Hemos visto Que la acción De Tesla Está en records Es decir Que Batió nuevos records Y lo vemos Aquí Nasdaq Tesla Boom Ya lo tenéis Veis Noticia pública Y noticia publicada Y veis aquí Boom Si porque estuvimos siguiendo Con los compañeros Veis aquí Su primera resistencia Boom Llegó Un poco de tiempo Luego después Que Boom Ha vuelto a sus niveles Y incluso Los batió El más alto Que tocó En un día 285 Y aquí llegó A 287 286 Entonces veis Que ha vuelto A esos niveles Ya está Entonces ahora mismo Veremos Si pasa algo Puede caer O si no Puede estar subiendo Aún mucho más alto Ok Tenéis que entender esto Ese es el poder De las noticias Aquí veis Que la media De 208 semanas Está aquí Como soporte Entonces esto ¿Qué es lo que puede ser? Esto Podemos tener aquí Un canal Si hago esto Vengo aquí Bam Ya tengo un canal Esto puede ser Mi nuevo canal Bam Bam Incluso Lo puedo tomar Desde aquí Resistencia Soporte Pam 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 Y ir subiendo Pero esto Es el canal Ya está Ya hemos estado ahí Entonces ya veis Exactamente Veis que el rango La acción estaba Tonteando Y ahora ¿Qué? Ese es un punto decisivo Día 21 22 Ya estaremos Veis que hay noticias Tenemos que verlo Muy importante Y luego pues Los stocks to watch Tech Trader Finally Aquí se ve un poco Los fondos Y bueno A nivel Un poco internacional Chinese economies Dentistry close to Revelling Eso tiene que ver Veis aquí People's Bank of China Es el banco central De China Vamos a ver un poco Qué es lo que está pasando Y cosas de estas Y finanzas personales Bueno Algunas noticias Y creo que Si que es todo Real estate Otras cosas Pues bueno Ya hemos visto Un poco de todo Pues gente Muchísimas gracias Para estar conmigo Una semana más Y a intentar Digamos Una emisión Completa Lo más completa Posible Y espero que Os haya ayudado No sé que eso Os ha ayudado Y nada Que tengáis una buena Semana de trading Gestionar bien El riesgo Tomar beneficios Y ya nos vemos La semana siguiente Buena semana de trading Y ya sabéis JSTREAM Punto com Yo soy S3K Quilenbe Y os digo Realmente Os deseo Una feliz semana Muy buena semana Y ya nos vemos La semana que viene Muchísimas gracias Y hasta pronto Y ya nos vemos